Primero esto es el cierre de toda la programación del Bicentenario desde el año pasado. Nosotros el museo cerramos con esta actividad, hoy en el Día Internacional de los Museos. Y lo que hicimos fue, bajo una idea de Griselda Ferreira, una de las pintoras que intervino, recrear la escena del cuadro que es propiedad del museo, 25 de mayo de los paraguas, para que de alguna manera esta imagen refresque un poco en la gente parte de la historia, de nuestra historia. Lo que le pedimos a los artistas participantes fue que ellos reinterpretaran lo que para ellos era el 25 de mayo de 1810. O sea que en estos paraguas se juntaron muchas ideas, realmente muchas ideas de lo que piensa cada uno de estos artistas que de alguna manera te está representando. Un poco reflejé lo que yo viví en este país de chica, mi infancia, el hecho de ir a las calecitas, de ese juego infantil que teníamos la gente de nuestra generación. Bueno, y aquí está representado, una calecita patriótica con los colores de nuestro país, el triunfo representado con los laureles. Mi intento es demostrar que somos un pueblo joven, con todo lo bueno y todo lo malo que es ser joven, y el bicentenario, ¿no? El bicentenario desde la formación del Estado Nacional. Y los diversos colores yo los manifiesto como también de los pueblos originarios, la base de nuestra tierra, ¿no? Que somos eso. A partir de algunas referencias locales y con las técnicas, digamos, con los trabajos personales de uno, generar una especie de trayecto de camino para llegar no solo en lo espacial, sino también en lo temporal. Así que, bueno, un poco la obra es un bordado con lanas a partir de un telar y una manera de generar un camino, un trayecto hacia esta libertad.